Son cien años de historia, de pasión y gloria, mi cueva querida ¿Cómo no voy a quererte, si sos y serás parte de mi vida? Cuando te nombro se me infla el pecho, que orgullo se siente, decir soy cuevero Se me estremece el alma, y solo pensar no me vibra el cuerpo Que orgullo que jóvenes de ayer, decidieran traer alegría al pueblo Que orgullo el verte crecer, y junto a vos ver crecer este muy lindo sueño Son cien años de historia, de pasión y gloria, mi cueva querida ¿Cómo no voy a quererte, si solo pensarte me alegra la vida? Son cien años de historia, de pasión y gloria, mi cueva querida Son cien años de historia, de pasión y gloria, mi cueva querida Son cien años de historia, de pasión y gloria, mi cueva querida Gracias.